Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca de besos. Dame el frenesí que mi locura te dio, ¿Quién, si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que seas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirada y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar es más que amor, frenesí. Ahí en el beso que te di, alma, piedad y corazón, quiero que seas para mí lo mismo que lo fui yo. Quiero que seas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy. Quiero que tu alma sience siempre en mí. Quiero que me confrere, sí. Ahí en el beso que te di, alma, piedad y corazón, quiero que seas para mí lo mismo que lo soy yo. Quiero que seas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea solo de ti. Quiereme con frenesí, Quiereme con frenesí, quiereme con frenesí, quiereme con frenesí.